Y cuando todo vuelva a cantar lo eterno Te partiré soñando en busca de corazones nuevos Y cuando las murallas se caigan de miseria Yo puedo cantar yo, una de chacareas vuelvo a ver Y cuando el silencio se rompió Me volveré camino, me volveré canción de la vida Están en manos de los tiempos que corte por mi cara Con un amor de silencio, con una nueva madrugada Y cuando la semilla desoje la miseria Mi alma será de línea, mis ojos serán de tierra Y cuando la memoria descansa... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Listo! ¡Gracias! ¡Listo! ¡Gracias! ¡Listo! ¡Gracias!